Conoceré y la verdad y la verdad os harán libres. Conoceré y la verdad y la verdad os harán libres. Y conoceré y la verdad y la verdad os harán libres. Estas palabras dijo Jesús a los judíos. Si quieres ser libre, si quieres ser libre, si quieres ser libre, recibe a Cristo Jesús. Ahora soy libre, ahora soy libre, ya mis pecados Él perdonó. Conoceré y la verdad y la verdad, os harán libres. Conoceré y la verdad y la verdad os harán libres. Y conoceré y la verdad y la verdad os harán libres. Estas palabras dijo Jesús a los judíos. Si quieres ser libre, si quieres ser libre, recibe a Cristo Jesús. Ahora soy libre, ahora soy libre, ya mis pecados Él perdonó.